Se vuelve desarrollando el proceso para que acceses a esa vida pasada y contra la experiencia. Bueno, aquí Clau utilizó una técnica de focalización, o sea, empezó a enfocar mi atención en ciertas partes de mi cuerpo, a sentirte más profundo, cada vez más profundo, tu cuerpo más pesado. Yo soy muy fácil de irme, entonces realmente entramos muy rápido. El motivo de consulta era trabajar en mí, el soltar el control, teníamos que ver por qué... A mí me genera mucho conflicto en no poder tener control de una situación. Entonces buscamos el origen, nos fuimos a una vida pasada, no recuerdo el año. Ah, ¿cuánto te digo? 1323 en Irlanda. 1323 en Irlanda. Sí, realmente yo ahí no tenía, a pesar de que se trató muerte, se trató, no se puede decir que injusticia, todo eso, no me generó ningún sentimiento negativo, ¿no? Como que todo lo viví muy objetivo, ahí la situación era que estaba con un grupo de guerreros, yo no era guerrero, yo era alguien que les estaba dando acceso a información como del gobierno, yo no lo debería de hacer. ¿Eras hombre? Mujer. Ok. Mujer. Y realmente me la pasaba muy bien con todos los guerreros, ahí teníamos un... Como ahorita. Ajá. Entonces, este... Y era líder, era líder de los guerreros. Ajá, pero era mujer, yo me veía de hecho con un vestido blanco así largo, y me decía ya eres, este, de algún rey, no, no, le digo no, o sea, mi papá trabaja en el gobierno, y yo realmente la información que escucho en casa, pues voy y se las doy a ellos, y ellos utilizan esa información y saben como... Como... Ajá. Para defenderse. Para defenderse, ¿no? Ellos eran como rebeldes, o sea, te hablo de un grupo de hombres, veíamos, bueno, yo veía como cinco, ya después ya nada más pude focalizarme en tres, y, este, ella me decía, pues, obsérvalos bien, y veo a quién ubicas, ¿no? Y ahí encontré a Alberto, o sea, le digo, ay, mira, estoy con Alberto, ¿no? O sea, es Alberto, uno de ellos era Alberto, los mataron a ellos, este... Alberto, ¿eh, Alberto? A ver, es que ya no... O sea, sí, cinco locos, como lo hiciste, no está bien. Ajá, este... ¿Y qué eran ahí, o qué? Pues nada, no éramos nada. O sea, éramos amigos, hicimos como un... no te preocupes, sabíamos que ellos los iban a matar, a mí me llevaron como mi papá, como que me protegió y me llevó a un lugar lejos para que... no tener acceso, pero me dijo, pues, ahí te vas a quedar, ¿no? No te van a matar, pero ahí te vas a quedar, y era como mi prisión privada, este, decidí suicidarme, ¿verdad? Hicimos un... como un pacto con ellos y nos vamos a ver en otro y terminamos lo que tenemos que terminar. Cuando matan a los guerreros, que ella la tiende encadenada a esa cama donde su papá la estaba protegiendo, dice, los voy a esperar aquí porque los van a matar y van a venir a buscarme ellos. Entonces, se presentan y hacen el acuerdo de que se van a ver en una vida futura nuevamente. Ajá. Entonces, ahí es cuando yo reconozco a Alberto, ¿no? Porque ella me dijo quiénes son, o sea, trató de ubicarlos. Entonces, este, bueno, ¿cuál era el... el motivo de consulta era el control? Ahí el aprendizaje era, no puedes, no puedes ir combatiendo, no puedes estar contrariando todo lo que pienses que es distinto, ¿no? O sea, el aprendizaje y el mensaje fue, utiliza los medios y la información como la tienes, pero sin ir contrapunteando, confrontando, o sea, busca la manera, no puedes ir todo el tiempo combatiendo. Entonces, que la lealtad era muy importante y que las cosas se dan justo en el momento preciso, ¿no? Qué mensaje tan más bonito, ¿no? ¿Le sacas provecho? Sí. Padre. Sí, porque yo peleo con todo. Ahora ya sabes que no es necesario, que hay otras formas y de otras maneras de llegar y de encontrar lo que tú quieres sin necesidad de... Estar confrontando los criterios o las creencias de cada quien, ¿no? Sí. ¡Qué bonita! Sí, 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 sí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!